después de cuatro años de vivir alquilado en este país guas señores compramos casa este nuestro no a casa en la misma residencia muy parecida a la de nosotros pero este es nuestro equipo mira estoy entrando a la casa nueva este y mira que me espera bajo un cartel aquí le dirá todo que se quiten los zapatos así que coño orlandita mi hermano el realtor que no yo con esto y mi hermano abedores por aquí a no ya va yo soy el bar que puede poner donde quiera y aquí porque nunca comprarán aquí yo lo hará la jarepa a ver esta cocina jamás y nunca podrá ser a coño pero ya déjame ver esto mira se pasaron que hay aquí aquí en el sofá donde pasará la borrachera y yo me instale y a ver este es el cuarto y no pagaremos ay 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 sigue para allá no vale pero se pasaron a ver y a falta y a y y y y y y y sí celebrando aquí con los para salud hermano